El sur de Gujarat es una región agrícola ubicada en el oeste de la India. Aquí, en un pequeño pueblo a seis horas de la ciudad más cercana, viven Remeshbhai y Pranibhan, padres de cuatro niños pequeños, pero tienen muchas dificultades. Aunque su hija, Bebika, tiene un peso normal, sus otros tres niños sufren de un misterioso trastorno alimentario. Ellos no pueden dejar de comer. Esto se hizo aparente cuando comenzaron a comer alimentos sólidos. Los niños siguen consumiendo enormes porciones de arroz y legumbres. Yogita tiene cinco años y pesa 33,5 kilogramos, un tercio más que el peso promedio de una niña de su edad. Su hermanito Harch, de 18 meses de edad, ya pesa 16 kilos. Y su hermana Amisha, de cuatro años, pesa 47 kilogramos, casi el triple del peso promedio de una niña de su edad. El enorme peso de Amisha es un gran problema. Remeshbhai gana poco dinero trabajando en una granja y Pranibhan se dedica por completo al cuidado de sus hijos. Les costaba mucho poder ganar el interminable consumo de alimentos, pero un golpe de suerte tocó a su puerta cuando los medios conocieron su caso. La tarjeta de alimentos que se le entregó a la familia le sirvió para comprar comida más barata, y el gobierno accedió a financiar los cuidados médicos de los niños. Hoy harán un viaje de ocho horas hasta el hospital civil en Ahmedabad para intentar conocer a fondo el misterioso trastorno que afecta a sus hijos. Es un caso raro que veo por primera vez. Es extraño porque tres niños de una misma familia y con los mismos padres biológicos sufran de obesidad mórbida es algo muy raro. Ellos tienen muchos problemas respiratorios, y no pueden respirar bien mientras duermen. Una de las niñas es la que tiene el mayor problema de obesidad mórbida, y tiene apnea obstructiva del sueño. Eso quiere decir que mientras duermen, sus músculos respiratorios se relajan y colapsan. Eso sucede a tal nivel que su respiración se detiene. Si esto empeora más y más, ella podría morir. Amisha está entre el 5% de los niños indios que tienen obesidad mórbida. Su enorme peso está haciendo que su cuerpo se esfuerce demasiado. Es una situación peligrosa, y los médicos están convencidos de que su trastorno alimentario tiene una causa genética. Por ahora, Ramesh Bai y Praniven hacen lo posible para limitar la ingesta de alimentos de los niños y los mantienen activos mientras esperan los resultados de las pruebas genéticas en Inglaterra. Luego de un mes, los científicos del Hospital Addenbrookes, en Cambridge, ya concluyeron las pruebas genéticas. Buscamos unos genes en particular, pero primero buscamos un gen llamado leptina. La leptina es una hormona que todos tenemos y que regula nuestro peso, y existe para indicarnos si tenemos suficiente energía o suficientes calorías. Pero al ver este gen en estos niños, no encontramos ningún defecto en él, así que seguimos buscando. Tal vez había otro gen que podía estar actuando aquí. Lo siguiente fue observar el receptor de la leptina, que es un gen que está en el cerebro y que regula el apetito. Fue allí donde encontramos una mutación, y los tres niños tienen el mismo problema, que es un defecto o mutación que hace que ese gen no funcione. Y como resultado, a sus cerebros no les llega la señal de que están satisfechos. Es por eso que sienten hambre todo el tiempo. Ellos creen que tienen hambre y que deben comer. Por fin la familia recibe el diagnóstico que estaban esperando. Hasta el momento no existe ningún tratamiento para este trastorno, pero los médicos se mantienen optimistas de que algún día encontrarán uno. Existen oportunidades muy emocionantes para el futuro. Se están realizando ensayos clínicos con medicamentos. ¿Qué podrían ser beneficiosos para estos niños en el futuro? Por el momento, Rameshvay y Praniben mantendrán a sus hijos bajo dietas estrictas y seguirán teniendo controles médicos regulares. ¡Suscríbete al canal!